Primer partido de la novena fecha de la apertura, el Centro Ítalo recibía en el Brígido Iriarte al Caracas. Los itálicos llegaban al compromiso con la necesidad de sumar. Cinco fechas habían pasado desde su última victoria ante Trujillanos. Mientras que el Caracas buscaba al líder a todo el torneo y ejercer presión al Italia por la posición, dos puntos separaban al equipo de San Vicente del primer lugar. Comenzaba el partido atacando el rojo, disparo desde fuera del área de Castellín, que toma el meta Edgar Pérez. El balón dio un bote irregular por el estado de la cancha. Respuesta del ítalo surtazo de Ricardo de Tari, que pasa cerca del marco de Toyo. La primera parte transcurrió muy luchada en el medio sector, y ambos estrategas, San Vicente y Corridore, repasaron conceptos en los camerinos para buscar el dominio de la zona. Al 56, Alejandro Guerra hacía esta buena jugada individual con centro incluido. Para la confusión en el despeje de Pérez y Péndola, el balón le quedaba a Rafael Castellín y no perdonaba el error. Castellín estaría atento en la noche porque 10 minutos después anotaría el 2 por 0, y el Caracas conseguía los puntos y la tranquilidad momentánea. Al 75, el partido subía en emoción. Caracas se regalaba el balón y José Oviedo con un pase excelente. Habilitaba a Elías Leal, que se saca la marca de Toyo, para descontar. Bonito tanto que metían la pelea al centro Ítalo. Pero era la noche de Castellín. Al 83, marcaba un hack trick y sellaba el partido. Sexto tanto del huracán en el torneo. Y sin tiempo para más, centro Ítalo 1, Caracas 3. El rojo volvía a la cima de la apertura. Merecido, los tres puntos. Somos visitantes, a pesar que estamos en la capital acá. Y de que a lo mejor les he estado en la cancha también, y más ese bloque defensivo que tenían ellos, a lo mejor tuvimos un poco de dificultad en el primer tiempo. Pero bueno, la idea era poder sumar. Esa era la motivación de estar de primero. Pase lo que pase, no me interesa lo que nos interesa a nosotros. Siempre pensamos en nosotros. Sabes que uno del delantero vive de los goles, y mientras uno esté marcando goles, y dándole triunfo a tu equipo, yo creo que vas importándonos. Tú vas aportando un granito de arena que es fundamental. Un partido donde en el primer tiempo fue muy trabado. Yo supieron pararse en la mitad del campo. Nos quitaron toda la mitad. Nosotros nos desesperamos con muchos pases largos por ahí. Y por ahí se nos complicó el primer tiempo. Entonces, un segundo tiempo donde Chita San Vicente te ha dado tres puntos que fueron importantes en el segundo tiempo, que los mejoramos. Y el equipo cambió de actitud en el segundo tiempo, donde yo creo que fue por eso que llegaron los goles. Y al final nos quedamos con los tres puntos, que iba a ser importantísimo para nosotros. Sexta victoria del Caracas en el torneo y asalto al liderato. Misión cumplida para Chita y sus muchachos. Y la presión era para el Deportivo Italia.